...cuatro horas. Atención, en Breña, vean esto, un hombre arriesga su vida a limpiar la pared de su vivienda parado sobre una delgada cornisa a tres pisos de altura. Y en Pueblo Libre, otro sujeto hace lo mismo al limpiar las instalaciones de un conocido club en la cuadra 6 de la avenida Bolívar. Dos mujeres fueron captadas viajando sobre la carga de este vehículo en la carretera Panamericana Norte, a la altura del distrito de la Unión. Nuestros televidentes aseguran que es normal que los pobladores de esta zona se movilicen de esta forma, arriesgando así, por supuesto, su vida. Y en la transitada avenida Moche, en Trujillo, esta moto lineal se desplaza con varias cajas en la parte trasera del vehículo. Este exceso de carga pone en peligro al conductor del vehículo y viola el Reglamento General de Tránsito. Usted también puede denunciar a través del WhatsApp de 24 horas al 930-674-548.